Te quiero al revés La cantante en un video que publicó en sus redes sociales Juego de Voces Mía le pregunta a su papá qué apodos ha tenido a lo largo de su vida El extinbiriche contestó El abuelo Ante ello Mía se empezó a reír de su papá y agregó Ese es el más reciente Respondió Mía Y es que recordemos que la hija de Andrea Legarreta ya tiene novio Y sus fans especularon que de broma le dijo a su papá que estaba embarazada Ante esta respuesta Eric dijo rápidamente Haciendo unos gestos el cantante y viendo enojado a su papá Mía le dijo Agregó ante la reacción de su famoso padre Quien se mostró molesto y no dejó que su hija lo abrazara En semanas anteriores tanto Eric como Andrea Legarreta Hablaron ante medios de comunicación Sobre lo contentos que están con Tarik El novio de su primogénita Con el que lleva poco más de 10 meses de noviazgo Es un gran niño La cuida mucho La protege Soy muy buen amigo de Tarik Yo se lo presenté a Mía Porque su padre es muy amigo mío Comentó el extinbiriche Por su parte la conductora de hoy expresó Es un niño encantador Es detallista Amoroso Es un encanto de criatura Con que estén felices es suficiente Y es que el novio de Mía es muy detallista Y cuando le pidió que fuera su novia Hizo un gran evento con luces y fuegos artificiales Donde Mía le dio el sí a su ahora novio ¿Y tú qué opinas de la reacción de Eric Rubik? ¿Que no quieres ser abuelo? Déjanoslo saber en los comentarios Soy Carla Hasta el siguiente video